Hola, mi nombre es Vienei Montes y soy promotora educativa en Save the Children, organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y alrededor del mundo. Y hoy hablaremos sobre tus derechos laborales. Pero antes de comenzar, queremos compartirte algunas recomendaciones para mantenernos seguras y seguros. Si estás en un espacio con más personas, no olvides usar tu cubrebocas. Este debe cubrirte la nariz y la boca. Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón o gel antibacterial. Y no olvides mantener una sana distancia entre cada persona. Para esta sesión vas a necesitar los siguientes materiales. Tu cuadernillo de trabajo en la sección Derechos Laborales. Comencemos por entender que los derechos laborales son leyes que protegen a las personas que trabajan para que tengan un espacio seguro y condiciones adecuadas para realizar su trabajo. Estos derechos los puedes encontrar en la Constitución Política de México y en la Ley Federal del Trabajo. A continuación, te mostraré algunos de ellos. La jornada de trabajo debe ser de 8 horas como máximo. En el caso de los jóvenes de entre 15 a 17 años, será una jornada de 6 horas. Por cada 6 días de trabajo, se tiene derecho a un día de descanso pagado. El salario mínimo que recibe una trabajadora o un trabajador debe ser suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia. Se debe pagar lo mismo a las personas que realizan el mismo trabajo, sin importar su nacionalidad, si son hombres o mujeres. Cada año en el mes de diciembre, las y los trabajadores tienen derecho de recibir su aguinaldo. Esto equivale a 15 días de salario. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que pongan en riesgo su salud. Las mujeres trabajadoras que son madres tienen derecho a descansar 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Los hombres trabajadores que son padres tienen derecho a descansar 5 días laborales a partir del parto. Las empresas agrícolas, industriales, mineras y de cualquier otra clase de trabajo están obligadas a proporcionar a las y los trabajadores habitaciones que sean cómodas e higiénicas. Existen muchos derechos más relacionados con el trabajo. Si deseas conocerlos, puedes ingresar a la siguiente página. www.gob.mx-profedet Si la empresa donde estás trabajando no cumple con estos derechos, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, donde te brindarán asesoría y ayuda legal para proteger tus derechos. Ahora, es importante que sepas que existen dos tipos de trabajo, el formal y el informal. El trabajo formal se trata de los trabajos donde debes firmar un contrato. En este documento, la empresa y tú se comprometen a cumplir con sus responsabilidades. Las responsabilidades de la empresa son Pagar a los trabajadores de manera puntual Proporcionar a las y los trabajadores los instrumentos y los materiales necesarios para realizar su trabajo Brindar un buen trato a las y los empleados Capacitar a las y los trabajadores Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo Proporcionar protección a las mujeres embarazadas Otorgar permiso de paternidad de 5 días pagados a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos Ahora, hablemos de tus responsabilidades como trabajadora o trabajador Realizar bien el trabajo con cuidado y esmero Cumplir con el reglamento de la empresa Conservar en buen estado los instrumentos y materiales que se te han brindado para realizar tu trabajo Avisar a la supervisora o supervisor en caso de alguna enfermedad No faltar al trabajo sin justificación o sin permiso Respetar a todas las compañeras y compañeros del trabajo Ser puntual Además, en el trabajo formal las personas trabajadoras están protegidas por la Ley Federal del Trabajo Algunos ejemplos de empleos formales son Maestra o maestro Ingeniera o ingeniero Cajera o cajero Abogada o abogado Asistente administrativo Operadoras y operadores de línea Por otro lado, tenemos el empleo informal El empleo informal es cuando una persona trabaja sin haber firmado un contrato Por lo tanto, no tiene ningún tipo de protección Este tipo de empleo por lo general es muy mal pagado Y las condiciones de trabajo son inestables e inseguras Algunos ejemplos de empleos informales son Repartidoras o repartidores de comida Mecánica o mecánico Vendedores o vendedoras ambulantes Y limpia vidrios Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un empleo formal y un empleo informal? La diferencia está en los derechos laborales con los que cuentan las y los trabajadores La mejor opción para trabajar es un empleo formal Ya que éste cumple y respeta todos los derechos laborales Ahora, pasemos a otro punto importante Si eres una persona migrante y deseas trabajar en México Necesitas un permiso especial del gobierno que te permita trabajar de manera formal Para saber cómo solicitar este permiso Existe una guía de trámites migratorios en México del Instituto Nacional de Migración Que te dirá qué necesitas para obtener un permiso de trabajo Puedes consultar esta guía en la página que aparece en pantalla También encontrarás esta dirección electrónica en tu cuadernillo de trabajo Si tienes un documento que acredite tu estancia en México de manera regular Con una visa humanitaria Puedes solicitar un permiso de trabajo en cualquiera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración También encontrarás en tu cuadernillo el mapa con la ubicación de las oficinas migratorias A las que puedes acudir para realizar este tipo de trámites Y que puedas obtener un permiso de trabajo Te invito a que abras tu cuadernillo y realices la siguiente actividad Estamos llegando al final de esta sesión Y deseo que esta información haya sido de mucha utilidad para ti Y no olvides compartirla con otras personas Nos vemos en la próxima ¡Gracias!